Luis y yo aquí comenzamos el camino juntos hace ya 40 y 40 años, 40 y algo, y yo llevo tres años aquí de parroquia. Estaba antes en la parroquia de la parroquia, en la parroquia de la tránsito, y antes estuve de director espiritual de la directora de la madre, y antes en la parroquia, y antes en África, y en España. Bueno, ¿saben explicar un poquito la parroquia? Sí. A las 12, sí. Terminamos el de la noche, eso es lo que terminaremos. No, pues, usted está en el de la noche, pero se dejando en camión juntos. Luego, les empañamos ahora, dándome una buena noticia. Sí, estudiando, sí. Una hermana, no le voy a explicar, Inés. Por eso él dejó una herencia para ir, para ser el secretario rector y su madre del Cañón. ¡Uh! ¡Uy! ¡Sorricosa! ¡Uy! 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 ¿Son del equipo rojo? Por si atás. Estamos yendo al centro a conocer algo. Gracias por ver el video. 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 ¿Está aburrido? ¡Equipo! 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 ¿Están de vacaciones? ¡Equipo! 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 ¡Viva! ¡Gracias! ¡Mira ese carrito! ¡Gracias! ¿Esa bandera es peruana? Sí, pero… ¡Vamos cantando! 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 ¡Gracias! El icono de la epícola de María se encuentra ahí. Arriba están los iconos de Crick. El icono de Crick. Ya estábíjate. Para mis reiniciados. Vamos a etcétera. ¿Están todas las cantadas? ¡Penelito! 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 ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! Este evangelio de la misa de hoy está hablando de que se os ha enviado profetas, que se os ha enviado profetas que son los canequistas que os han anunciado una buena noticia. Y os han dicho que os han dicho que tenéis que hacer. Y os han dicho que tenéis que hacer. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! Ven, ven! Ven, ven! ¡Ven! Ven, ven! Pues, ¿qué tenemos que hacer para tener vida eterna? Y dicen, cumple la ley. ¿Y qué dice la ley? No marastas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con más que fuerzas. Es decir, nos lo propone el Semá. Y el Semá es un don gratuito. Es una gracia. Una gracia. Hermanos, no voy audir aquí a hacer turismo, Porque en todos los sitios, en todas las naciones donde está la acción de la JMJ, o sea, la Nueva Mundial de la Juventud, ¿qué hay? Por lo que todo el mundo espera, esperan tantos jóvenes que están aquí, que son compañeros estudiosos en la universidad, esperan con su mismo, con su mismo. Creo que es una parroquia que llevan los mercenarios, que han dado tres años, les ayudan a llevar el Camino Nacional a la parroquia y también estudian la facultad de San Damas, por aquí ha pasado. Pues el padre Willy, David de Doha, David de Lojosa, y el pariente que está por aquí, Willy, todos. La Virgen de la Melder resalta un aspecto de la vida cristiana, que es rescatarnos de la muerte, rescatarnos del infierno. Esa es la misión de la Iglesia, rescatar al hombre del infierno, que es el no poder amar, que es vivir para sí mismo y hacer la voluntad de Dios. La primera voluntad de Dios fue María, primera cristiana. No entendía como Jesús no había hecho ningún mal, que era crucificado injustamente. Pues bien, hermanos, aquí está Cristo, clavado en la cruz. Por todas nuestras injusticias, por todos nuestros egoísmos, por todas nuestras mentiras. Cada uno dirá, y por qué resaltarles, y leer el santejo y el padre de la Iglesia que no entendemos, porque lo dice el Señor.